Menta y lina, piel de cartón Lejos de luz, pinto un cuadro Anoche soñé conmigo, estaba haciendo amigos Y pronto apareció un pollito, era gigante y amarillo Y eso de ser malo no es lo mismo, para quien no dimensiona el peligro Aún pasó de convertir esta ciudad en vidrio Y las vacas no vuelan si no serían libres ¿Por qué será que vuelve cuando llega el fin? Tratando de recordar porque estaba triste Y las vacas no vuelan si no serían libres ¿Por qué será que vuelve cuando llegue el fin? Tratando de recordar porque estaba triste Apareció Robert De Niro Vestido de mafioso, creo que era en el padrino Algo miraba fijo y me llenó de calos fríos Quise salir corriendo, estaba lento mi latido Hice el mayor esfuerzo pero no cambió el ritmo La misma canción que escuchábamos de niños Ahora está haciendo un martirio Y las vacas no vuelan si no serían libres ¿Por qué será que vuelve cuando llegue el fin? Tratando de recordar porque estaba triste Y las vacas no vuelan si no serían libres ¿Por qué será que vuelve cuando llegue el fin? Tratando de recordar porque estaba triste Menta y limón Piel de cartón Lejos de ellos Pinto un cuadro Puedo ver Cuando fumas en la ruta Dibujando ideas con lupa Reconozco que se ha ido otra vez Recorrer Cada rincón que nos duele Si cada vez que te prendes sabe bien Y ya se ha vuelto tarde Discúlpame que te hable Vamos a adornar la noche con sueños de humo y sabor al café Puedo pasar a buscarte Perdiendo el miedo de apartes Quiero conocer cada versión de lo que te cuesta reconocer A mí también no me cabe Si quieres atarme no me ames Creo que es lindo poder volar y elegir a dónde volver Si quieres atarme no me ames No, 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 no Creo que es lindo poder volar y elegir a dónde volver Puedo ver Puedo ver Puedo ver Cuando fumas en la ruta Dibujando ideas con lupa Reconozco que se ha ido otra vez Recorrer Cada rincón que nos duele Si cada vez que te prendes sabe bien Y ya se ha vuelto tarde Discúlpame que te hable Vamos a adornar la noche con sueños de humo y sabor al café Puedo pasar a buscarte Perdiendo el miedo de apartes Quiero conocer cada versión de lo que te cuesta reconocer A mí también no me cabe Si quieres atarme no me ames Creo que es lindo poder volar y elegir a dónde volver A mí también no me cabe Si quieres atarme no me ames Creo que es lindo poder volar y elegir a dónde volver A mí también no me cabe Si quieres atarme no me ames Creo que es lindo poder volar y elegir a dónde volver Bueno, si les voy a agregar más letras de estos trangos ¿Dónde vas cuando no hay dónde ir? ¿Qué pasa cuando paras de sentir? Un portal que vaya a un lugar feliz Arriba de una nube flotando en el beat ¿Dónde vas cuando no hay dónde ir? ¿Qué pasa cuando paras de sentir? Un portal que vaya a un lugar feliz Arriba de una nube flotando en el beat Se fue a Sevilla, perdió su silla Un mundo de arcilla en mi zapatilla Destruí el castillo y me convierte en niña Saqué esa astilla que te dolía Gato sencillo, garra y comillo No quiere atacarme, el miedo le hizo el hijo Se hace malo y es bueno conmigo Aunque no quiere ser mi amigo Dudo que quieras creer solo en vos Menos cuando estás rodado de amor Me miras con odio, chiqui, ¿qué pasó? Son más de las siete, vete por favor Busco la manera de hacerte reír Qué difícil cuando no es por ahí Mi vida un capítulo de por qué a mí Estabas tan cerca que no te vi Un reto de vida y nada más Queriendo compartirla con alguien más Hay miles de fotos en mi celular Sé menos de mí que de los demás Dónde vas cuando no hay dónde ir Qué pasa cuando paras de sentir Un portal que vaya a un lugar feliz Arriba de una nube flotando en el beat Dónde vas Ah, cierto Arriba de una nube flotando en el beat